Me sacó de la pobreza esta maldita sin herida No me sacó de la pobreza esta maldita sin herida No me sacó de la pobreza esta maldita sin herida No me sacó de la pobreza esta maldita sin herida que se salienta a los amores ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Jurad! ¡Cuánto te quise! ¡Que quiera tu amor! ¡Como te llaman! ¡Ey! ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¿Y qué? Si esa vez partí Feliz mal, yo soy mi serio ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Aquí Dios! ¡Porque? ¡Como te llaman! ¡And travelling Selvandres! ¡Me voy a perder! ¡Porque! ¿Porque? ¡Porque ahiaste! ¡Vamos! 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 No puedo esperar que hoy te vayas Deberte en tu cuerpo que en mi batalla Señor, no quiero, no quiero, no quiero Que tú me quedes así, ¿qué es? No me veo la cantidad de ti, no me quedas No me quedas en la calle, no me quedas en la calle No puedo dejarme a Eviction No me quedas en la calle, deberte en la calle Deberte en tu espont Built en tu cuerpo Sin cada pasada, ya me echaron Y ya me quedas en la calle Tenz dicha semana, tenz dicha semana Me quedas en la calle Tengo a beso en la backside D' a do closed puerta D' ake- deiner parís Y me quedas en la calle Mut头 de Master mi New York ¡Gracias!